Hola a todos, bienvenidos a Dacrostech. En nuestro canal, te llevamos lo último y lo mejor en tecnología y computación. Desde las noticias más recientes hasta reseñas detalladas y tutoriales útiles, estamos aquí para mantenerte al día en este emocionante mundo tecnológico. Si disfrutas de nuestros contenidos y quieres apoyarnos aún más, tengo una invitación especial para ti. Ahora puedes convertirte en un patrocinador de nuestro canal. Al hacerlo, no solo nos ayudarás a seguir creando contenido de alta calidad, sino que también obtendrás acceso a beneficios exclusivos. ¿Qué beneficios? ¿Te preguntas? Bueno, como patrocinador tendrás acceso anticipado a nuestros vídeos, contenido exclusivo solo para miembros y hasta la oportunidad de participar en nuestras transmisiones en vivo y sesiones de preguntas y respuestas. Además, tu apoyo nos permitirá mejorar la calidad de nuestros vídeos y explorar nuevos y emocionantes temas para ti. Unirte a nuestra comunidad de patrocinadores es fácil. Simplemente haz clic en el botón de unirse que encontrarás debajo de este vídeo. Cada contribución, sin importar su tamaño, hace una gran diferencia y nos motiva a seguir trabajando duro para traerte lo mejor en tecnología. Así que, ¿qué esperas? Únete a Dacrostech y sé parte de esta increíble aventura tecnológica. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete!